muy buenas amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy os traigo un vídeo que yo pienso que os va a gustar mucho que os va a ayudar mucho en la creación de las poteras de molde vale entonces vamos a hablar un poquito del pluritano líquido de alta densidad yo en este caso voy a hablar del pluritano líquido blanco ya sabéis que ahora también hay el pluritano este blanco y el otro es beige vale la diferencia que denoto yo de uno al otro es que el blanco es algo más denso para mí no sé igual estoy equivocado pero para mí es más denso antes de continuar con el vídeo como siempre mandar un saludo a todos porque gracias a vosotros ya estamos en los 2500 y que quiere decir eso que tenemos un sorteo para participar en el sorteo al final del vídeo os digo las cosas que tenéis que hacer para participar los premios aquí tenéis un kit de coronas artesanas que ya sabéis quedó sin sortear cuando más bien el que lo ganó no lo quiso que son las poteras vale lo vuelvo a sortear espero que esta vez si salga es un kit de hacer coronas artesanas lleva toda clase de agujas lleva sus casquillos lleva un pincel bueno lleva de todo lo justo lo necesario para hacer unas coronas artesanas tenemos también unas poteras de david romero ya les había enseñado en otros vídeos aquí tenemos un saludo muy grande para david romero están muy chulas las poteras son cuatro y las cuatro se las va a llevar un solo acertante vale aquí tenemos y esta también es chipironera bueno y también tenemos unos llaveros que todavía no me han llegado y ya me los mandó hace hace unos días y que se va a llevar tanto el ganador de las coronas como el ganador de las poteras no las tengo aquí entonces os enseño aquí en el móvil también un saludo muy grande es que es un nombre difícil 4 o bits no tengo no es muy bueno mi inglés pero bueno os voy a enseñar aquí tenéis estas serían los llaveros que os llevaréis cada ganador del kit de las de las coronas y el ganador de las poteras os llevaréis un llavero de éste un saludo muy grande también vale para 4 o bits os recuerdo que lo podéis ver en su instagram este es un instagram lo voy a dejar ahí un poquito para que cojáis ahí ahí lo tenéis seguramente si no le dais a pausa y ya podéis copiar el nombre pero mirar que tiene unos trabajos muy chulos tiene unas unos buenos para hacer llaveros para hacer cualquier cosa vale ahí tenéis que si tenéis alguien quiere hacer algo de esto lo que sea podéis contactar con él y sin ningún problema bueno y en mandar un saludo muy grande como siempre a paque a inoa de la casa del artesano punto es y a francisco bueno a juanso peña de pescador y artesano deciros a todos vosotros que tanto juan como paque y no a las dos tiendas tienen todo 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 lo necesario para hacer vuestras propias poteras todo desde telas ojos plomos tienen moldes tienen todo todo lo que nos haga falta ahí lo podéis encontrar sin ningún problema también manda un saludo muy grande ángel romero de náutica medusa llevamos es espectacular la tienda podéis entrar en su página web y ahí podéis ver todo lo que nos haga falta y también si un día andáis por aquí o venís por aquí de vacaciones a la ría de rosa acercados a náutica medusa y probar el tema del bautizo en en buceo es económico os lo recomiendo a todos y bueno pues nada un saludo también muy grande para ángel romero y si venís y lo probáis os va a encantar bueno vamos a seguir con el vídeo porque si no nos liamos demasiado bueno pues como podéis ver aquí tengo cuatro poteras de los plomos están hechos a lo bruto porque si no me iba a liar muchísimo y os quiero comentar una cosita la mezcla la mezcla varía según lo que nosotros queramos yo sinceramente para mí la mejor mezcla es una gota de agua y no más de agua no más ahora os voy a explicar el porqué porque si le echamos una gota y media de agua dos gotas de agua va a expandir demasiado la espuma nos va a crear mucho poro y vamos a tener problemas muchos preguntáis es que yo estoy probando una potera pequeñita de 5 centímetros y le pongo dos coronas y me queda siempre así vale eso es porque muy pesada la corona entonces para las poteras pequeñitas os recomiendo siempre utilizar pero os recomiendo siempre utilizar corona artesana es muy liviana y nos va a navegar perfectamente vale un pez de este tamaño fijaos yo tengo este que es de doble corona mirar la diferencia que hay este debe de tener 6 o 7 centímetros y éste anda en los 5 centímetros entonces una corona artesana y lo de alpe este tipo de peces bueno lo dicho vamos a ver aquí ahora lo veis en la cámara de arriba y yo hice bueno hice varias mezclas pero sólo os voy a enseñar estas cuatro las mezclas todas todas las poteras llevan 10 gramos de componente a y 10 gramos de componente b las cuatro vale entonces éste le añadí un gramo de micro esferas y no le añadí nada más vale los dos componentes y uno de micro esferas a éste le añadí aparte de los dos componentes evidentemente una de micro una de un gramo de micro esferas y una gota de agua vale a este otro le añadí un gramo de micro esferas y dos gotas de agua y como podéis ver la diferencia en plomaje es prácticamente igual prácticamente igual y ésta le añadí dos gramos de micro esferas y una gota de agua que tiene ésta que se nos hizo muy flota más evidentemente respecto a estas dos pero ya lleva mucho plomo que está 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 bastante bien es una mezcla que si se puede recomendar al igual que esta otra la de mí una gota de micro esfera o de agua y una de micro esferas yo son estas dos las que recomiendo esta que lleva dos gotas de agua no la recomiendo y os digo el por qué porque nos va a expandir demasiado la espuma nos va a quedar por dentro así y va a tener mucho poro entonces que nos hace eso que si tiene un poro nos va a coger agua y al cabo de una hora dos horas la potera en vez de navegar así o así nos va a navegar así eso es lo que nos arriesgamos si le echamos dos gotas de agua entonces yo dos gotas de agua no la usaría lo que sí usaría sería dos gramos de micro esferas en esta mezcla o un gramo de micro esferas en esta mezcla pero siempre con una gota de agua no le echaría más como podéis ver lo voy a hacer aquí por pesaje vale vais a ver la diferencia que se ve bien ahí no aquí hay que poner más para arriba vamos a poner así ahí lo vemos bien fijaos micro esfera solo sin agua 8 con 5 micro esferas más una gota de agua fijaos 13 con 1 la variación que haya tenemos una gran variación de peso de una a otra vale micro esferas y dos gotas de agua 12 con 4 y en este tenemos 13 ya tenemos una variación de un gramo de una potera a otra y esta que es la más pesada 2 de 2 micro esferas y una de agua fijaos la variación que hay entre uno y otro es mínima es medio gramo nada más en estas dos porteras por eso yo os recomendaría siempre esta así aquí lo tenéis estas dos estas dos mezclas nada perfectamente si queréis bueno luego os iba a enseñar como nada pero tampoco hace hace falta después podéis fiar y el que no se fie pues ya sabe lo que tiene que hacer pasar del vídeo y nada más os recomiendo que hagáis este tipo de pruebas en casa porque así os sacará muchas dudas sé que se gasta un poco de material pero bueno os sacará de muchas dudas entonces yo la recomendación es esa la siguiente está estado vale una gota de agua en cada en cada mezcla no echar más de una gota de agua y bueno hice estas estos tacos que al final tampoco los voy a meter en el agua porque tampoco no me hace falta pero sí os voy a enseñar cómo queda por dentro las cuatro están hechas de un vaso vale y la mezcla que hice en estos cuatro tacos es la misma es medio medio bueno cinco gramos de ahí ve cinco gramos de ahí ve cinco gramos de ahí ve y cinco gramos de ahí ve y cinco gramos de ahí ve esa es la mezcla cinco gramos de componente a y componente b en los cuatro es la misma mezcla este ya va solo micro esferas y fijaos como nos queda lo veis aquí perfectamente le voy a pasar el cúter para que veáis fijaos mis apenas tiene poros veis sale un poco oxidado pero apenas tiene poros esta ya tiene aparte de la misproferas tiene una gota de agua y fijaos lo voy así mira como nos queda de este para mí sería el tacto cojonudo vale para hacer la potera fijaos a la como nos queda este ya tiene una gota y media de agua tiene una gota y media de agua fijaos ya como nos queda y ahora voy corta más gordita pero fijaos mira cuánto poro qué diferencia hay ya de una otra fijaos ya lo podemos ver también aquí en esta lámina que saque yo pienso que lo estáis viendo bien bueno eso creo fijaos la diferencia que hay y ya con dos gotas de agua con dos gotas de agua ya es abismal fijaros ya los poros son mucho más grandes ya la burbuja es más grande entonces yo esto sí que no lo recomendaría porque esto se empapa de agua y y la potera la vamos a perder pero rápido se va a empezar a navegar fatal y la vamos a perder rápido entonces yo os digo más de una gota de agua no se lo echar porque es es para mí es inviable vale entonces la mezcla podéis echar más en micro esferas menos micro esferas y más componente hay más menos componente ve pero siempre siempre una gota de agua vale siempre porque así va a coger nos va a coger una densidad cojonuda para hacer lo que es la potera bueno pues poco más os puedo contar pienso que es más que suficiente estos datos si no si tenéis cualquier duda pregunta sugerencia me dejáis abajo en la descripción del vídeo y simplemente deciros a vosotros si no estáis suscritos suscribiros si os gustó el vídeo darle a me gusta y compartir con vuestros colegas cuantos más me gustas tenga el vídeo a más gente llegará en más viral será este este vídeo cuando ya estamos al final del vídeo y nada las bases para participar en el sorteo simplemente es estar suscrito en el canal y dejar un comentario en la descripción del vídeo y para la semana yo hago el sorteo lo haré no lo puedo hacer online porque voy a estar muy liado entonces grabaré el vídeo y en cuanto lo tenga listo ya os lo subo y nada poco más que hacer espero que os haya gustado como os digo siempre darle a me gusta compartir con vuestros colegas y que no esté suscrito que se suscriba espero que no fuera muy pesado este vídeo y nada nos vemos pronto un saludo chao un saludo chao Gracias por ver el video.